¡Hola! Avui estem aquí al parelló d'Incógnit del Gabriel i la Raquel I, bueno, estem d'Incógnit perquè crec que va ser el capítol anterior, no? Van dir que el sucre no era bo Ho va dir la mare Ho va dir la mare, que el sucre no era bo I és que nosaltres som partidaris que el sucre sí és bo I a mi m'encanta el sucre És bo una miqueta de sucre Nosaltres estem aquí, la brigada a favor del sucre Els abris i la Raquel són una mica més rancis Però nosaltres estem a favor d'una miqueta de sucre Bueno, doncs, ara sí Hola famílies, benvingudes a un nou capítol Avui parlarem, bueno, serà un capítol diferent Cadascú de nosaltres ha escrit dues coses en papers Llavors, de cadascú de nosaltres hem escrit dues coses bones I avui veurem quines són, per qui són i qui les ha fet Ara sí, fins capítol Hola famílies En el capítol d'avui el que veureu serà una de les bases del model ISOC Però no només del model ISOC Més enllà d'això, de la nostra manera de mirar a la vida El que veureu serà que intencionadament Estarem posant més atenció a la part més bona, més positiva Això no vol dir que no siguem, que no tinguem una mirada realista I que no veiem tot el quadre Vol dir que estem escollint enfocar-nos en això Ho farem jugant, sí Com sempre, aprofitem la manera per trobar un nou joc, una nova dinàmica També ho podríem fer enviant-nos missatges Deixant-nos missatges al costat del llit, al lavabo, a qualsevol dels espais de la casa Vinga, som-hi, comencem Fem del dret a esquerre, jo vaig traient qualitats I anem per dos, va Li agrada molt el dolç I què ha de contestar? Tu, jo crec que tu Ah, sóc jo? Va, me'l quedo jo del dolç Raquel, és molt competitiu o competitiva? Uf! Ha de ser un Escoll, un El Marc És una persona molt inquieta El Marc És una persona molt inconformista Molt inconformista, molt inconformista El Marc Una persona que conjunta molt bé la roba Va, Marc Va, 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 va Gabriel Ara Jo 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 Això s'ha jugat molt ràpid Va, va, va Algú que té molta voluntat cap a l'objectiu Quan vol alguna cosa ho aconsegueix Raquel Qui creus que és així? Qui creus que és així? Tu Jo Jo? És una persona que li agrada molt ajudar Gabriel, qui? Una persona que li agrada molt ajudar Tu Jo? Pot ser que en té Una persona que sap fer molts esports Ho he de dir jo El Gabriel Marc És una persona que es preocupa pels altres El Gabriel Gràcies Jo no he de dir una Jo no he de dir una Opsa És una roca La roca mora És una persona que sempre està atent a ajudar Gabriel Una persona que sempre està atent a ajudar Un, dos, tres, quatre, cinc, 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 cinc... Muy bien, gracias familia, yo solo tengo tres cosas buenas, gracias, gracias, yo tengo muchas, 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 muchas. Vale, ahora comienzo yo que en tengo menos, es una persona que le gusta ayudar, esto iba por mí, ¿quién lo ha escrito? Es una persona que le gusta ayudar, ¿quién lo ha escrito? ¿Ana por mí? Sí, vale, voluntad cap objectivo, cuando quieres algo lo aconsegueixes, ¿quién lo ha escrito? Yo. ¿Por aquí va esto? Sí, por tú. ¿Por mí? Vale, gracias, gracias Gabriel, gracias Raquel, le gusta mucho el dolce, ¿quién lo ha escrito esto? Yo. ¿Por aquí va? A tu. ¿Por mí? Muy bien, gracias a voluntad tres por las cosas que me ha dicho, Marc. Vale, yo tengo una que es una persona con mucha energía, ¿quién lo ha escrito? Vale, yo. ¿Y era por mí? Sí. Vamos. Sí. ¿Saltos increíbles? Sí. ¿Saltos increíbles? Sí. ¿Saltos increíbles? Sí. ¿Sense descans? ¿Y practicas sense descans? ¿Qué he escrito? Yo. ¿Y era por mí? Sí. Sí. Venga, seguim. ¿Ets una persona inquieta? ¿Ets una persona inquieta? ¿Tu ho has escrito? Eh... No. Yo. ¿Era por mí? ¿Era por mí? ¿Era por tú? ¿Qué es? ¿Es una persona inquieta? ¿Es una persona inquieta? ¿Era por mí no? Eh... No. ¿Era por la madre? ¿Qué tal? No. No soy una persona inquieta. Sí. Pero es un tipo de inquietud diferente la teva. ¿Ets una persona inconformista? ¿Lo has escrito? ¿Yo? ¿Era por mí? ¿Totalmente? ¿Qué ves? ¿Estás bien, inconformista? Sí, sí. ¿Es muy... ¿Ets muy... ¿Ets muy competitivo? No. ¿Qui ho has escrito, eso? Sí, yo creo que no. ¿Qui ho has escrito? Ah, ¿ho has escrito tú? Sí. ¿Y anava por tú? No. No puc escribir algo por mí. ¿Y por qué anava? Por la madre. Ah, vale. Muy bien. Como no conoce... Muy bien. Muy bien. La madre y la Gabriel. Si tú y yo entres, la madre y la Gabriel que soles que ho acabaran todo. Mira, pero yo tengo un que no era por mí. Ah... Es... A ver... Eres muy imaginativo. Y hay muchas ideas sobre los zapatos. Esta era por tú. Porque siempre tienes muchas cosas que explicarnos a los zapatos. Muy bien. Qué bien. Y tengo también una aquí de... Siempre estás muy atentando a ayudar. Que esta la he escrito yo y era por tú. Muy bien. Eres muy cariñosa. Esta... Esta era por mí. Muy bien. No. 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 Pues yo no. 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 I no lo he hecho. No lo he hecho. visto en el ejercicio que hemos hecho, en la dinámica que hemos planteado, hablar y que nos digan cosas buenas se presenta muy bien. Entonces, lo hacemos servir y eso nos da un otro estado de ánimo. Pasa como una manera de relacionarnos desde un buen lugar. De veces parece que estamos prestando más atención o que nos quecemos más, manifestamos más las cosas que no nos agradan de la resta. Y las cosas que nos agradan de veces no las diem tan. Y senten bien a quien las dice y a quien las escucha, a quien las reba. Y ahora sí, una dulce superabrasada.